¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la gente en Juliaca? ¡Levanten las manos arriba! ¡Ahora sí! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Levanten las manos arriba los solteros! ¡De los amigos de primer grado H! ¡Dónde están los alumnos de primer grado H! ¡Ahora! ¡Esta chiquilla camina! ¡Tamora bendene! ¡Esta chiquilla camina! ¡Tamora bendene! ¡Ahora chiquilla! ¡Dícare mi toque rara! ¡Emmatela chiquilla! ¡Dícare mi toque rara! ¡Ai, ay, ay! ¡Esta chiquilla! ¡Ya! ¡Dícare mi toque! ¡entionland! ¡Tamora bendene! No puede, les juro, no juega, esta cosita No puede, esa blanquita no puede, les juro, no juega La realidad que tiene ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están la gente? ¡Pero mío, salió de la mano arriba! ¿Dónde están los soldinos? Una vueltas y 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 una Y una vueltas 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 y una vu ¡Vamos bailando dulce! ¡Vamos bailando dulce! ¡Vamos bailando dulce! ¡Dulce nacionalidad en Perú! Y los amorosos el arma, para la gente de Julián Cambrillo, para los amigos de Piero Pudocción y que estamos nosotros. ¡Ahora! Una vuelta así, y 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 una vuelta así. ¡Ay, ay, ay! ¡A los señores padres, don Emilio! ¡La señora Virginia! ¡Para Alex Cambrillo! ¡La gente maravillosa de Julián! ¡Así cantamos señoras y señores! ¡A los amigos de primer grado H! ¡Dos mentias y nueve! ¡Vamos Aarón! ¡Pica, pica! ¡Ese arpa! ¡Ahora! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Gracias por ver el video.